Existe una zona gris, poco clara, entre los delitos de odio y de terrorismo. Según el país y las circunstancias, unas veces se consideraba terrorismo, otras odio. Yo crecí en un entorno social de intolerancia y odio político. Y conozco empíricamente el acoso, la hostilidad y la intolerancia. Me parecía que podíamos abrir el angular en un estudio, poniéndole en el centro la dignidad humana. El Eurobarómetro de octubre de 2015, alertó sobre un retroceso de la tolerancia en Europa. En 2019 éramos conscientes de que las redes sociales estaban normalizando los discursos de hostilidad y odio. Y de que eso desinhibiría las conductas y aumentaría lo que se conoce como incidentes y delitos de odio. No solo los de intolerancia política, sino respecto a todas las motivaciones basadas en prejuicios, en intolerancia o en discriminación. Las palabras, en todo caso, alimentan el odio de motivación social. Nueve de cada diez personas agredidas por odio o discriminación no denunciaron los hechos. En Francia, denominan chiffres noirs a la brecha entre lo denunciado y la realidad. Según esto, el gran fenómeno de los incidentes de odio es el de la subnotificación. Alemania, España, Francia, Hungría, Italia y Polonia suponen una selección diversa de la Unión Europea y suponen una significativa parte de la población. En nuestro trabajo hemos recogido y analizado incidentes y delitos de odio desde el punto de vista estadístico y hemos elaborado una base de datos que completa todo lo que existía anteriormente. El objetivo del informe es contribuir a la realización de un mapa de calor que constituya un método de alerta sobre fenómenos de odio en la Unión. Nos hemos basado en la definición de la OSCE para el trabajo. Además del trabajo estadístico, nos ha interesado la identificación de tendencias y de aspectos cualitativos, dado el fenómeno masivo, como hemos dicho, de subnotificación. Y nos hemos detenido especialmente en los casos que causan muerte a fin de procurar identificar a las víctimas. Hemos intentado sacarlas del anonimato para devolverles un poco de la dignidad y humanidad que les fue arrebatada. Y aunque el odio social se dirige hacia colectivos, se ejerce sobre los individuos de dichos colectivos al margen de su personalidad, vida o conducta. Puede deberse a prejuicios arraigados socialmente, pero también puede ser motivado por la construcción del enemigo. El proceso de construcción del enemigo supone la deshumanización progresiva y deliberada de la otra persona. Es esencialmente lingüístico. Se reduce al otro a algo inferior o bestial o peligroso. Y siempre se hace desde posiciones de victimismo. Y cuando se hace de forma masiva, puede intoxicar completamente el debate público. Mediante los datos oficiales, hemos podido realizar la comparación entre países, pero dada la calidad de los datos, desigual, y el fenómeno de subnotificación no era suficiente. Gracias a la sociedad civil, hemos podido encontrar tendencias acentuadas o específicas para alguno o alguno de los países. Hemos realizado catas para cada uno de ellos, para poder ofrecer una aproximación más completa. El incremento de incidentes por intolerancia política en España, la humillación a víctimas del terrorismo, por ejemplo, o el racismo en Italia, o la permanencia del antisemitismo en Francia y Alemania. Hemos trabajado sobre 21 motivaciones simples o múltiples y 27 tipos de incidentes que van desde la amenaza o el vandalismo hasta el asesinato. Prejuicio, delitos de odio, intolerancia, racismo, islamofobia, antisemitismo, radicalización violenta, construcción del enemigo, intolerancia política o límites entre discursos de odio y libertad de expresión, son conceptos que hemos definido al objeto de este estudio. Hemos trabajado con la mayor delicadeza de que hemos sido capaces, intentando salir de los estereotipos, intentando ver cada ser humano perseguido, vejado, con el mismo nivel de respeto. Existe, por tanto, en todo el trabajo, una visión universal de la dignidad humana atacada por incidentes motivados por el prejuicio, la hostilidad, la estigmatización o la intolerancia. Para la lectura de este informe hay que ponerse las gafas de ver. ¿Por qué es fácil reconocer la intolerancia en aquellas cuestiones sobre las que no dudamos? Es más difícil reconocer al ser humano vejado por aquella motivación que parcialmente compartimos. Es difícil reconocer a los perseguidos por aquella idea que profesamos en estos tiempos. Adormecer selectivamente la conciencia, entumecer selectivamente la mirada, evocar la libertad de expresión o pedir la censura selectivamente, también es moneda que da el pego. Este informe debe servir para dar luz sobre un fenómeno que lamentablemente está intensificándose en este momento, en esta época.